... ¿Los cuestionarios las hacemos dos? Sí, si queréis vosotros ya sí podéis empezar No, no Sí, sí está, sí está Si queréis ya Con la derecha 30 veces Dos oportunidades tenéis Para la derecha 30 veces Es que suele como maldito Ahora, la siguiente Esa es una vez Sí, está grabando Sí, está grabando Sí, está grabando José Antonio Ah, vale 10 10 Bien Columna Sí, está grabando Por el culo te la... ¿Cuántas veces? 30 Hala, repite Esta es la última oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Listo, ya tengo oportunidad Ahora es Dos bolas Con dos manos Lanzamiento alternativo Tres talos Tres talos No, pero cambiando de mano Vale, hasta el siguiente Esta cambia a esta Y esta cambia a esta Ahí Dos bolas Mano derecha Ciclo dentro y fuera Es que es complicado Sí, lanza la otra Claro Esa Va a la izquierda Y ahora Tres bolas Dos manos La normal La normal La normal Mira, así Vamos Esa ¿Tienes la voz? Ahí va, ahí va Pasámoslo Rebote Piedra De suelo Una bola Rebote Para la derecha 30 Silencio Ahora con la izquierda Vale, ahora con las tres Mano izquierda 30 P Walmart Bueno, con la derecha Ahí va Nada Tal vez No habrá salido Casis Fue gis Si No Hola Hacela Alón Habla Una vez más Ahora con lucha Con la roja. Ahora, dos golas con dos manos, rebote alternativo, cambiando de mano. Esa. Otra vez, a ver. Cójala. Otra vez, a ver. Por fuera. Eso, eso. Por fuera. Ahí. Porque no la ha hecho nunca. Ahora como aquí no va a la derecha solo. Ahora no a la izquierda. Tres golas, rebote. ¿Cómo ha hecho Presa? Sí. ¿Aquí una? Cuando se pone el suelo, subiste la otra. Sí. Ahora hay bola, rebote. Venga. ¿Va, Bonsu? Vale, vale, vale. Ahí, ahí, ahí. Venga, ahora encima del Bonsu. Súbete. Una bola, mano derecha. Una bola, mano. Bola, ahí está. Treinta veces. ¿Qué haces, Bení? ¿Qué haces, Bení? Pasar, cuestionar. ¿Eh? Ahora con las tres. Sí, cuestionar. Pero aquí no puede estar grabando. Suelta. ¿Venga, ahí? Otra oportunidad. Suelta, meto la derecha. Ay, ay, ay. Equilibrate, venga. ¡Venga! La mano izquierda. Lo mismo. ¿Qué haces, Bení? 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 Otra oportunidad. Dos bolas. Una bola, cada mano, columna. Eso es. Vale. Vale. Siguiente lanzamiento alternativo. De mano. Colo. 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 ¡Cabón! Ya. Ya. Ahora es. ¿Con la gacha antes? Vamos, la mano derecha, pico, dentro, fuera Más para arriba No tire tan así Vamos, la mano derecha, pico, dentro, fuera Tres bolas, dos manos Una bola, rebote, mano derecha Para otra Columna 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 Dos bolas, mano derecha, ciclo, fuera, dentro. Mano izquierda, la 3, 3 buenas remontas. Un golpe, un golpe, un golpe, un golpe. Sí, sí, sí. ¿Alar? ¿Son tres? Sí, tírala, estaba. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Se ha acabado! ¡Ya se ha acabado! ¿Vamos a que llaman el chaval? ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Agua! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡Se han aprendido a volar!